Música 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 Durwa kato sombio ala, nikechi gimi sonme mitimo, wakadidwa ni bedi ya gita, to veli mundi somo mokuongo. Durwa kato sombio ala, nikechi gimi sonme mitimo, wakadidwa ni bedi ya gita, to veli mundi somo mokuongo. Umiyoti na mwenho ni karejo, ponjejo mabeo mokuongo, ichi mauti odolongo, dongo linjo meduo menda. Omiyoti nafanyo ni kare, juponje yoma veyo mpongo Iki mauti yoto longo, longo vijo medu omenda Oganda Kenya duto wakwayo, nune huye unguori juponje Ikechikije duto motimo, mpongo nyo kuduari elieko Oganda Kenya duto wakwayo, nune huye unguori juponje Ikechikije duto motimo, mpongo nyo kuduari elieko Tukonjo makasembe mamungo, juponje nye laveri mikoyo Ikechikije duto motimo, mpongo nyo kuduari elieko Tukonjo makasembe mamungo, juponje nye laveri mikoyo Ikechikije duto motimo, juponje nyo kuduari elieko Tukonjo miso kene mamoso, ganda guda e mamoso Ikechikije duto motimo, juponje nyo kuduari elieko Tukonjo miso kene mamoso, ganda guda e mamoso Ikechikije duto motimo, juponje nyo kuduari elieko Ikechikiji duto motimo, juponje nyo kuduari elieko ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!